Ok. Ya habiendo acondicionado, vamos a empezar con la actividad del día. Son cuatro movimientos. Voy a trabajar 15 segundos. Voy a descansar 15 segundos. Voy a hacer seis vueltas. ¿Cuáles son los movimientos? El primero se llama Jumping Squad. Si está el nivel de ustedes, todas las que están aquí presentes en esta sala, separación ancho de cadera, voy abajo y salto arriba y caigo en sentadilla. Ok. Si están en nivel uno, las personas que están viendo esto en grabación, vamos a hacer abajo, subo y imito un salto de cuerda. Abajo, subo, imito un salto de cuerda y en eso hago mis movimientos. Ok. Ese es el primero. El segundo son las push-up o flexiones. ¿Cómo se hacen? Voy a ir al piso, voy a apoyar mis rodillas, me voy a poner en posición de cuadrupedia, cruzo, llevo los talones hacia los glúteos y voy a meter la pelvis. No aquí, sino aquí. Y llevo mi pecho al piso, me dejo caer y me empujo hacia arriba, sin llevarme la cadera atrás. Push-up o flexiones. Acá, acá. ¿Ok? Ese es el segundo movimiento. Tercer movimiento que vamos a hacer se llama Jumping Jack, pero lo vamos a hacer modificado. ¿Cómo es eso, Liz? ¿Con qué se come eso de modificado? En vez de llevarlo arriba, correcto, como está haciendo Roxana Mutier, lo vamos a llevarlo acá, a las siete. Juntos, siete. ¿Para qué? Para que mi hombro quede alineado de esta forma y no aquí. Aquí, ¿ok? Entonces, este es el Jumping Jack modificado que voy a hacer. El último movimiento, un release o toques de hombros, voy a ir a la misma posición de push-up, con la pelvis contraída, y voy a tocar mis hombros. Si quieres poner un poco más de intensidad, ve a la postura de plancha y tocas los hombros sin bambolear cadera a los lados. Sin hacer esto. ¿Ok? Sin hacer esto. Aquí. ¿Ok? Hay más trabajo del área abdominal, del core. ¿Listo? ¿Listo? We are clear. Ok. Entonces, voy a poner el reloj aquí. ¿Cuántos son? Seis vueltas, ¿ok? Seis vueltas en total. Sí, hicimos 15, 15, ¿verdad? No, 30, 30. 15, 15. El cambio es rapidito. Preparados. Vamos a buscar el timer. Se me perdió. Aquí está. En tres, empezamos por el primero, jumping squat, tres, luego el primero con ustedes, dos, uno, dale, vamos. Abajo y salto. Son 15 segundos de trabajo. ¿Ok? Yo miro hacia el computador y se me olvida que tengo cámara aparte. No es que esté mirando otro lado. Cambio, vamos abajo al piso. Bueno, ya va, espera. Anota cuántas hiciste, perdón. María Ángel, se me olvidó eso. Tienes que anotar. Tienes que anotar. Dale. Chicas, esperemos a María Ángel, ¿ya? Esperemos a María Ángel. Anda, María Ángel, corre. Anda, busca en qué anotar. Ahorita empezamos nuevamente, ¿ya? Ustedes no me acuerdan, ustedes no me hacen acuerdos. Yo le explico los movimientos y se olvidó de eso. Ajá. Vamos con las push-ups. En tres, dos, uno, dale. Eso, son 15 segundos. Para, anota cuántas hiciste. Anota cuántas hiciste. Cambio, arriba, jumping jack. Vamos, jumping jack. Cuéntanos. Para, anótalos. Vamos abajo, toques de hombros. Eso. Eso es. Caspa, anota Anota cuántas hiciste Dale, empezó Otra vez, jumping squat Salta, sentadilla con salto Ya voy contigo Anota cuántas hiciste Vamos abajo con los push-up Con las flexiones Vamos abajo, al piso Eso es Flexiones, abajo Cambia, anota cuántas hiciste Anota cuántas hiciste Dale, jumping jack Jumping jack Vamos Modificado Catiusca No te veo Dale Anota Solamente estoy viendo porque no puedo ¿Por qué no puedes? Porque me tuve que ir a sacar los implantes que tenía puestos Ah, dale, no importa No importa, yo estoy grabando Te paso el grabado para que lo hagas ¿Ya? Cambia Ok Eso Hand release Toque de hombros Toque de hombros Mi amor Estoy trabajando Anota cuántas hiciste Anota Anota, María Ángel Vienen los jumping Squat Vamos Jumping Squat Empezó Salta Eso Ahí está la nene María Ángel También Haciendo jumping Squat Vamos Cuéntalo Cuéntalo Anota Anota cuántas hiciste María Ángel ¿Qué? Vienen las flexiones Vienen las flexiones Dale Empezó No empiecen antes de tiempo Vamos Eso es Para 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 Vamos Arriba Jumping Jack Ya va Ya va Ahora Ya les aviso lo que viene Ahora sí Empezó Anota Viene el toque de hombros Desde plancha Para Dale Dale Perdón Toque de hombros Desde plancha Eso es Para ¿Qué vuelta vamos chicas? Ya estoy perdida Vamos a empezar la cuarta ¿Verdad? La cuarta Sí Listo Vamos a empezar la cuarta vuelta John Pires IV Dale Vamos Estamos empezando la cuarta vuelta Te quedaría la cuarta, la quinta y la sexta Jumping Escuada Vamos Para Anota cuántas hiciste ¿Qué? ¿Qué? Vamos a las flexiones A las push up Abajo En el piso Pecho al piso Vamos Eso es María Angela Aprieta el abdomen Para que subas Completamente alineado Para Anota cuántas hiciste Viene el cambio Vienen los jumping jacks Modificados Acá ¿Qué? Preparad Dale Empezó Jumping jack Ahí Le da la carita Majo Más o menos Majo va volando Ya rompí Para Anota cuántas hiciste Toque de hombros Vamos abajo Dale Eso Toque de hombros Con peso externo Para Anota cuántas hiciste Anota tus repeticiones Vamos Empezamos la quinta vuelta Chicas Jumping en 4 Otra vez Son 15 segundos de trabajo Reparadas Ya va Dale Empezó Vamos Hago unas 11 12 repeticiones Eso es Para Anota cuántas hiciste ¿Quién escuchó? Vamos a ir al piso Dale Pecho al piso María Ángel Vamos Eso Aprieta el abdomen Al subir Eso es Contrae Veo los cuadros de Majo Para Las puntas De los cuadros de Majo El color azul De la pared Rosana Arriba Jumping Jack Chicas Vamos Jumping Jack Modificado Empezó Para Anota Dale Dale Empezó Para Anota Arriba Dale Jumping Jack Empezamos La sexta ¿Verdad? ¿Verdad? Para Anota ¿Cuántas hiciste? Flexiones Chicas Empezamos Las flexiones Vamos abajo Push up Para Para Jumping Jack Modificado Ariángel Ya para Desde hace rato Hija Jumping Jack Vamos Empezó El Jumping Jack ¿Cómo le estarán quedando Esas anotaciones a Mariángel? Para Anota Toque de hombros Es la última ¿Verdad? Estamos haciendo La sexta vuelta Roxana Sí El último Movimiento Toque de hombros Dale Empezó Toque de hombros Cuidado con Esa cintura Mariángel Aprieta el abdomen O pon las rodillas Eso es Para Listo Chicas Terminamos A totalizar Ahora Mariángel ¿Qué hay que hacer? Sumar Suma Todos Los Jumping Squat Que hiciste Suma Todas Las Flexiones Que hiciste Suma Todos Los Jumping Jack Todos Los Toques De hombros Y al final Toda esa Columnita La suma Me vas a dar Un número Tomen Aire Vamos a contar Las Perdón Las Las pulsaciones Chicas Pónganse una vez La manito Aquí Donde se sientan Las pulsaciones Tres Dos Uno Cuenta Para Anota Coloca PCM Pulsaciones Cardiacas Máximas Ahorita Y esperamos Párate Mariángel Mantente el movimiento 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 Suave Para tomar Las pulsaciones De Recuperación 30 segundos Más Respira Profundo Lleven aire A los pulmones Sin eso No Mantente el movimiento Suave Estás recuperando Quiero ver En cuánto tiempo Recupera Sin hacer ejercicio 10 segundos Chicas A ver Vamos otra vez Ya Quédense Estáticas Tomen pulsaciones Tomen pulsaciones En 3 220 Le quitan Su edad Le restan Su edad Esa es su pulsación Máxima La multiplican Por el 0,70 O el 0,60 Y eso Tuvo que haberles dado 0,70 O 0,60 Si les dio 80% 85% No nos sirve No trabajaron A la capacidad Que tenían que trabajar Para este ejercicio Ok Entonces Buscamos que tengan Un trabajo Donde el consumo De oxígeno Sea poco Para que después Sigan Gastando calorías Ya Yo pensé Que Majo Estaba ahí Sacando las pulsaciones Y dije Uy ya me va a preguntar Estoy chateando Totaliza Majo Tienen que totalizar Ahorita Ya me tienen que dar El número Ya ya tengo El total O sea Hello Excuse me Es que ya le mandé A mi secretario Para que me saque La cuenta Estoy aquí relajada Porque ya le mandé A mi secretario No tengo Que pensaba Man Por Dios Bueno Yo les digo Y ustedes anotan Déjame Déjame buscar A ver A ver ¿Quién me rayó mi caja? ¿Quién me rayó mi caja? ¿Quién me rayó mi caja? Tú me rayaste mi caja Mami 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 Listo Listo Yo quiero ¿Y cómo fue ¿Y cómo fue el momento De las pulsaciones? ¿De las qué? De las pulsaciones De las pulsaciones Agarras a la primera Hay que A 220 Le restas tu edad Le restas tu edad Esa es tu pulsación Máxima Tu 100% A eso Lo vas a multiplicar Por el 0.70 Digamos que te dio 140 Significan 14 pulsaciones En 6 segundos Porque 140 son 140 pulsaciones En 60 segundos Si tu conteo Te dio 14 Cuando tú te contaste Por primera vez Lo hiciste bien Trabajaste En el nivel Que estábamos Para este entrenamiento Si te dio Muy por debajo O muy por arriba Trabajaste Trabajaste Fuera del nivel Aneróbico ¿Ok? No trabajaste Para lo que estábamos Haciendo aquí ¿Cómo se solventa? La próxima Hace las repeticiones Más rápido Los cambios Más rápidos Te guardas el descanso Que tienes que guardarte A los 10 segundos De los 30 segundos Perdón Roxana Montiel ¿Cuántas hiciste? Cuéntamelo Todo No me ocultes nada 367 Ok La vez pasada Hiciste 3.23 Y el lunes Hiciste 3.47 O sea que mejoraste 20 repeticiones O sea que mejoraron Tus capacidades físicas ¿Ok? No solamente son centímetros Perdidos Bienestar total Majo Ya Hoy tuve 415 ¿Cuántas tú? ¡Guarra! En la primera hiciste 12.35 En la segunda hiciste 3.90 O sea por favor ¿Me puedes por favor Traer el lapicero Para anotar? Gracias Secretario Necesito el lapicero Un ratito ¿Ok? Para rayar una caja O sea que Vas volando Luchando Pero déjame Pero déjame lapicero Joaquín Que necesito anotar algo A las muchachas Yo voy a parar la grabación Porque estamos aquí Como que 10 segundos Tres Dos Uno Vamos Pistola Aquí Vamos Eso es Te siento Vamos Segundo Minuto Tercero Vuelta Vuelta Para 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 Dale Vamos Resuelvo Pistola Pistola Baja Baja un poquito Más los glúteos María Ángel Para Para No veo Cómo estás Haciendo el ejercicio Solo veo Tu carita Dale Empezó Eso es Para 10 segundos Dale Empezó Y recuerda El respirar Cuando Bajan Salan Al bajar Eso es Para Ya ganaste el reto Roxana ¿Qué pasó? Voy a ti Voy a ti Dale Esas competidoras El reto Ya botaron La toalla No han corrido Más Nosotros por esta época Generalmente ya habíamos premiado La ganadora del reto Rundo Generalmente lunes y martes El tercer Para De la tercera semana Ya habían terminado Ya habían dos Tres personas Que habían terminado Pero es que del grupo Por ejemplo Donde está Majo Ninguna Ninguna Quiso Son vagas Me están Escuchando Sí Son vagas Dale Dale Empezó Son vagas Son vagas Todas Ninguna Quiso descargarse La aplicación Ninguna Todas las competidoras Del reto Running Son del grupo Donde está Roxana Montiel Y del maxi reto Ni se diga Para Vamos a la última Tres Dos Uno Vamos La última Uno Dos Intenta hacer ocho Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Baja los glúteos Maríngel Cuidado con esa rodilla Vamos Cinco minutos más Cinco segundos Perdón Para Listo Cinco minutos Todas se me asustaron Chicas Muy bien Si se dan cuenta No estoy al cien Es que estoy También tengo infección De garganta Y estoy débil Discúlpenme la vida Que hoy no estoy Así al garabuía Como todos los Como todos los demás Entrenamientos Pero aquí estoy Creo Majo No nos abandones Y yo Ay Cómo las voy a abandonar Ay Pero si se han dado cuenta Que me estaba tocando Aquí es por eso Tengo una infección Amanecí con la irritación De la garganta Y las amígdalas Entonces estoy No estoy Como al cien Pero ahora felicito De verdad que hicieron Un gran trabajo En las repeticiones Se nota Me alegra mucho Que estén evolucionando En sus capacidades físicas No solamente En papel No solamente En lo que se ve Porque realmente Lo más importante Para nosotros Por lo menos Para mí como coach Es que Ustedes aprendan Hábitos saludables Que todo En su Funcionamiento Sea más óptimo Que ustedes salgan De aquí O cuando pasen De reto en reto Se vayan superando Y estén mejores De como Estaban antes De iniciar En este equipo ¿Vale? Recuerden que Estamos en constante evolución Así como La semana pasada Hicimos Entrenamiento Por repeticiones Y voy a hacer Un montón de repeticiones En no sé cuánto tiempo Y esta semana Fue todo diferente Y esta semana Era cuántas repeticiones Hiciste en estos intervalos Así mismo son los retos Tengo mi reto uno Donde aprendo A tener hábitos saludables Aprendo realmente A armar un plato Aprendo realmente Cosas que no sabía De mi sistema inmune De la fibra De la grasa De esto y aquello Y mi segundo reto Optimizo lo que ya hago Si necesito ganar Masa muscular Ya empiezo a trabajar Con pesas Porque ya tengo Una base Para trabajar Con mi propio cuerpo Ya empiezo A incorporar Otro tipo de carbohidratos En mi alimentación Según lo que la coach Me indique Ya empiezo a agregar Suplementos En el tercer reto Se cumple recién Un plan Un plan de trabajo De tu cuerpo Son 90 días 90 días realmente ¿Ok? Entonces Aquí se me olvida Que la cámara está aquí Yo miro la computadora ¿Dónde están ustedes? Entonces Recién se cumplen 90 días En tres planes de trabajo Entonces Ahí tú recién Vas a ver un cambio Pero Que increíble De la persona Que entró el día 1 A la persona Que eres el día 90 Tanto física Como de bienestar Y como mentalmente Porque esto te lleva A tener otras disciplinas ¿No? Cuando tú te haces Disciplinado en las comillas Cuando tú te haces Disciplinado en el ejercicio En la toma del agua Y te aprendes A conocer Y darte cuenta Que Cómo estabas realmente Porque tú no sabes Lo mal que estabas Hasta que estás bien Cuando tú estás bien Es que dices Guau A mí antes me pasaba Todo esto Y yo no me da cuenta Yo pensaba que era normal Entonces Realmente ¿Cuándo sucede eso? En los 90 días Cuando terminas El plan de 90 días Y ahí no se acaba todo Y pues Ahí ya te pones Otro tipo de De meta O sea Ya dices Ah bueno Ya A lo mejor Inicias por bajar Peso Por bajar unos centímetros Pero ya en ese momento Tú te puedes poner La meta De ganar masa muscular Ya te puedes poner La meta De X me invento De tener mayor Rendimiento deportivo Quizás no Rendimiento físico Vino cualquier cosa Te desviaste Y puedes retomar Y eso Eso es Ese es el ciclo De los retos Que yo siempre he visto En las participantes activas Que Va No sé qué Masa muscular Se sale Se hace desastre Regresan Vuelven Pierden peso Vuelven masa muscular Vuelven Se salen Regresan Y así están Entonces el reto siempre Es funcional Siempre te va a servir O sea porque es tu acompañamiento ¿Qué pasa cuando te desconectas del reto? Empiezas a hacer las cosas mal Porque se te hace fácil Ponerle maíz a la ensalada Porque se te hace fácil Ponerle pan A la ensalada César Porque se te hace fácil Decir Bueno Voy a pedir una hamburguesa Tiene vegetales Si cuenta No es tan grave Se te hace fácil Pedir el helado en McDonald's Porque dice Bueno me voy a comer las pupitas Pero también el helado Ay de una vez me tomo la cola Y empiezas con todas esas cosas Que se te hacen fáciles Porque no estás conectada En el equipo Y cuando te das cuenta Pum Todo lo que habías logrado Lo perdiste Entonces esa es la importancia Del equipo Del acompañamiento Entonces que vayan teniendo ya en mente Que meta te vas a poner Para el próximo reto Si ya por ahí vas pensando Ay no ya me las aprendí todas Y ya yo no sigo en el reto Te replantees eso Con lo que te acabo de decir Oye si es verdad Si me desconecto del reto totalmente Me puede pasar esto O sea Es normal Es totalmente Así Cuando tú dejas de estar En los lugares Donde tienes buenos hábitos De lo que sea Empiezas a rodearte De personas Que no tienes Los mismos hábitos que tú Y se te pegan las cosas malas Porque lo malo Es lo primero que se te pega O sea Eres el promedio Dice un libro Eres el promedio De las dos Tres personas Con las que más te la pasas Y si tú más te la pasas Con dos Tres personas Que solo comen arroz Con menestra y carne O como diríamos Palmarías El pan que entienda Que no está en Ecuador Si te la pasas Con dos Tres personas Que se la pasan Comiendo pura hamburguesa Y papita y helado Entonces Tarde o temprano Eso se te va a pegar Si tú no tienes Tu grupo de trabajo Entonces Eso es lo beneficioso Del reto De mi parte Nada más que decirles De la parte De que se sigan conectando La otra semana Igual va a haber entrenamientos Si por un motivo X, Y Mañana La otra semana Hay otro plan Con otro tipo de método Me gustó trabajar Con esto De los métodos semanales Porque las veo Que están ahí Como en competencia Se quedan como que Ay, ya saben Lo que va a venir Ya saben Lo que hay lunes Viernes y viernes Y ya saben Y entro Sí, sí, sí Me quiero superar Entonces Ya la otra semana Hay otro plan Con otra metodología ¿Ok? Y vamos a trabajar Un poco más La zona abdominal Si por X, Y, Z Yo no me puedo conectar Voy a tratar de conectarme El lunes Sea como lo que sea Para igualmente Así como hoy Grabarlo Y que ya quede ahí Para que lo repitan Miércoles Y para que lo repitan Viernes Si por un motivo No hay Mañana tenemos La noche de chicas María Ángela Estás invitada Puedes conectarte Es la tarde de chicas Tres de la tarde Si pueden hacer arreglos Por favor Para que nos acompañen Tenemos invitadas de lujo Tenemos una coach Motivacional Ella es orientadora Licenciada en orientación Y coaching motivacional Nos va a dar Una charla De empoderamiento Femenino Y El valor De la mujer ¿No? Ella es También orientadora Psicóloga ¿Ok? Entonces Está muy bueno Yo he escuchado Su charla La verdad que Es bien equilibrada No se tira Para las cosas Locas Hay gente que se tira Para las cosas Locas El fenchubi Y tal Ella no Entonces por eso La invité Y accedió Ella cobra Por su trabajo Y en el caso De nosotros Nos va a dictar Gratuito Por ser un evento De nosotros El Iron Team También tenemos Lo que es La limpieza facial Por su servidor Aquí Los productos Que tengan De skin Que en su casa No tienen que Comprarse cosas caras Lo que tengan allí Lo pueden usar Igual les voy a presentar La línea Por si no sabían La línea de Herbalife Tiene para nutrición De la piel Son súper buenas Seguramente Te compras una similar Hasta a veces Están más caras Y te puedes comprar Estas que están Libres de parabenos Libres de alcohol Y libres de maltrato animal Entonces mañana Vamos a hacer Una limpiecita facial Después va a venir Una amiga mía Que es artista Del maquillaje Nos va a dar Un maquillaje básico Para que nos pongamos Bellas preciosas De una vez Y nuestra querida amiga Karina Que también es del Iron Team Ella es estilista profesional Nos va a dar Un peinado Básico Bien bonito Y elegante Para que Completemos ese maquillaje Y quedemos Guapas y rejes Para quedarnos Durmiendo en la casa O para irnos por ahí O para que te hagas Una cenita En la casa romántica Y ya te la tengo Roxana Te la tengo Yo traigo el vino Compra el vino El vino es barato Ahí 2,99 En el tuti La sagrada familia Este Entonces Ese va a estar bonito Ese evento Ya lo hemos hecho Otras veces Y con otro tipo De invitados Y nos ha salido Super cool Les ha gustado A las chicas Lo que han aprendido Entonces es así Como una pijamada Como cuando Vamos a hacer una pijamada Entre mujeres Algo así Entonces Sería bueno que estuvieran ahí María es el pie De los datos A la morocha Para que te conectes Porque es un evento Abierto para todas las chicas Que están En los equipos De nosotros De Herbalife Vamos a estirar Chicas Siete de la noche Vamos a estirar un poquito Mira Mírame A mí Yo Yo Corriendo a la computadora Para arriba Y para abajo Se me olvida El tema de la cámara La cámara La tengo externa Yo Pero ¿Por qué no se mueve? Voy a ir Bañando ese computador Inhalo Exhalo La parte del estiramiento Es importantísimo Para la recuperación muscular Aquí te Agarras En los codos Y Y creo que me están Viendo Suave Roxana ¿Nosotros vamos En la misma congregación? No No Tú eres de otra congregación No Villa del Rey Ah Yo decía Montiel Me suena el sepello Montiel Bueno En Villa del Rey ¿Dónde está Danisa? Sí ¿Está con Dani? Ah ya Dani es mi amiga ¿A ti? Yo estaba que te preguntaba Y ayer Siempre en la reunión Yo dije Voy a buscarlos Voy a buscar Familia Montiel Me suena Como que he visto Una familia Montiel En mi congregación Aquí Pero se me olvidó Tanta cosa se me olvidó Cambia Ok Entrelazo los dedos Atrás Saco el pecho Otra vez Suelto Y subo rodillas Al pecho Toma Que pueda Gira el tobillo Gira el tobillo Rotación del tobillo Al otro lado Cambio Giro el tobillo Al otro lado Ok Voy atrás Me agarro el tobillo Y Estiramiento De cuadris Junto a las rodillas Cambia Abajo Exhalo Inhalo Pongo Las manos en la rodilla Derechita La espalda Exhalo Inhalo Derechita la espalda Exhalo Última Arriba Entrelaza los dedos Puntita de pie Mantén 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 Y exhalo Listo Chicas Antes que escuchen Mi Mi pelonero Tomemos la foto Joaquín Joaquín ven No Antes que escuchen Porque Bueno Hoy no está la abuela ¿Para qué? Ay abuela Es que siempre que la ves El boroto Una Y tu compañero Tu compañero Entrenamiento Hoy te dejo abandonada Se fue Uno Dos Y Ya se quedó Quedaron guapas Bueno chicas Vayan a comer Si tienen que comer ¿Alguna duda? Con respecto al entrenamiento Ya hicieron cinco días Todas hicieron cinco días De entrenamiento No Roxana ¿Qué? Más abajo con las uñas ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno Complétene Ayer no hice Ayer no hiciste Ya pues Mira En el grupo Tienes pregrabados Míos Tienes grabados De bailoterapia Trata de complementar ¿Ya? De estos Hiciste Tres Pues hiciste Tres de fuerza Puedes complementar Con dos Puedes hacer Uno de bailoterapia Y una carrera larga Una carrera de Yo estoy incitándolas A que se Que se inscriban en RC Todavía falta Una carrera larga Te vendría bien Aparte por tu meta ¿No? Por tu meta en serio Te vendría de serio Ya Descárgalo Hazlo Una carrera de 5 10 kilómetros Te vendría bien O sea Eso Trotecito Trotecito suave No tienes que O puedes descargarte El timer También Interval timer Se llama la aplicación Y es la que yo uso De la campanita Se escucha que dan Tim Tim Y pones 20 10 Corres 20 segundos Caminas 10 Corres 20 segundos Ah tú Roxana Que corres Eso es más óptimo Eso te ayuda a mejorar más Tu sistema cardiovascular Un interval timer Corres 20 segundos O corres 30 segundos Caminas 20 Eso es Y te ayuda a recorrer Mayor distancia Porque los periodos En que arrancas la carrera Como arrancas recién Entonces le metes fuerza Y después caminas Suave Y le metes fuerza Es la diferencia Que te vayas así Todo el tiempo Entonces bueno Pueden probarlo por allí ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Interval timer Se llama la que yo uso Hay varias Hay unas que se llaman Tabata Ah ya las voy a mostrar Es la que dice 030 Déjame bajarle el brillo Es Sí Se llama así Interval timer Solo que a ti te sale diferente Es por Me imagino que porque Ese es Android Pero sí es esa Interval timer Se llama así Ya y entonces Ahí le configuras El tiempo de trabajo Y el tiempo de descanso Entonces ya tú sabes Que el tiempo de descanso Es el tiempo que caminas El tiempo de trabajo Yo la pongo Cuando estoy usando NRC O sea yo pongo NRC Lo activo Me voy a caminar Y a la vez activo Interval timer Está ahí No choca en nada Lo único que tienes que tener El teléfono bien cargado Porque no se descargue Tan rápido Bueno chicas Chao chao Que tengan feliz fin de semana Buenas noches Chao